¡Bienvenidos al capítulo número 89 de Pokémon Diamante Brillante! La ruta 206, fíjense que aquí... ¡Uh! Justamente está aquí. Y bueno chicos, ya me enfrenté varias veces a él. Yo lo que voy a hacer ahora es cambiar a Gohan con Gohan para dejar la UPS. Entonces ahorita lo que voy a hacer será poner a Flech de primera, que está en nivel 33, porque este legendario está en nivel 50. Así que lo que haré será usar acá... ¿Dónde está? ¡Ah! Y rápidamente, repeliente máximo para que me aparezca el Pokémon que quiero y no cualquiera. ¡Diablos! Vamos a ver... ¡Qué buena suerte tuve que salió justamente en esta ruta! Básicamente es cambiar de ruta hasta que ahí en el mapa, en el Pokerreloj, con esta función del Pokerreloj Du... Se puede ver... Y bueno, uso repelientes y un Pokémon que tenga un nivel menor al nivel 50 para que aparezca. Y bueno chicos, ¡aquí está! ¡Sí! ¡Es Mesprit! La idea es lanzarle Rapid Ball. Ahora que está un PS... Ahí está, ¿ven? Entonces, tengo por acá... ¿Dónde está? Ajá, Velos... Bueno, vale, es Velos Ball. ¿Vamos? No, qué mala suerte tuve. Bueno, pueden guardar antes chicos, para intentarlo después, así que... Nada, veamos qué tantos intentos me llevan. Eh, por fin... Ok, me costó demasiado ese estúpido Mesprit. Estuve aquí una eternidad. Pero bueno, Flech sube al nivel 35. ¿Y quiere aprender paz mental? No, que no la aprenda. Eh, conserva el movimiento, dale. Ahora sí. Ahí están sus datos. Se lo conoce como el centro de la emoción. Enseñó a los humanos la nobleza de la aflicción, el dolor y la alegría. No, que se vaya el PS y que se quede ahí. Perfecto. Adiós. No quiero volver a verte, Mesprit. Bueno chicos, lo logramos. Sí. Y bueno, ¿puedo cerrar esto ya? Ahora sí, vamos a volver rápidamente al Barque Hansa. ¿Qué está por aquí? Eh, por acá. Por acá. Ah, ahí. La ruta 221. Porque les contó que estuve buscando las esquirlas extrañas. Ahí en las grutas del subsuelo y tal. Vamos rápidamente a cambiar el Pokémon a Flech por Gohan. Gohándole. Eso es. Y bueno, como dije antes, estuve ahí buscando esquirlas extrañas. Así que puedo hacer dos intercambios. Como ven, por ahora solamente aparece esta. Eh, la losa genética. Luego podemos comprar otra. Si no me equivoco. En fin, aquí tenemos tres. Y también podría conseguir una más. Porque conseguí una esquirlas grande. Así que excelente. Y bueno, mientras tanto vamos a entrar acá entonces. Y ahora sí, Parque Hansa. Ah, si no me equivoco. ¿Era como por aquí lo que estaba? ¿Dónde es que estaba? ¿Era esta? No me acuerdo si era esta. Veamos. No, esta es la losa del cielo. Eh, digo, la sala del cielo. ¿Entonces la que busco? ¿Dónde está? Ah, es la que está allá abajo, ¿no? Esa. No me acuerdo. Creo que es esta. A ver. Aquí está. Sala de la genética. Du. Siempre lo confundo con la sala del cielo. Pero bueno. Sí. Ya deben imaginarse de quién se trata. Pero bueno. Vamos a ver. Colocamos acá la losa genética. Perfecto. Muy bien. Aquí está Mewtwo. Vamos a guardar rápidamente la partida. Eso es. Uh, dice Mew. Bueno, vamos a luchar contra él. Y... Está duro este. Es Mewtwo. Bueno, Gohan te toca. Mi Pokémon estrella, capturador. Ok. Tiene la habilidad nerviosismo. En fin. Usemos danza espada. Eso es. Y... ¿Qué hace él? Cambia fuerza. El ataque. El ataque especial. ¡Oh, no! En serio. Diablos. ¿Cuánto le quito ahora? Le quito muy poquito. ¡Oh, pero qué molesto eres, Mewtwo! Bueno. No sé si atacarlo fuerte. Aguantará un garra dragón. Ahorita se muere estúpidamente. ¡No te mueras, Mewtwo! Oh, no se murió. Excelente. ¿Uso neblina? Bueno, vamos a usar ahora sí falso tortazo. Y debería quedar con un PS ya. Me parece que sí. Ok, cambio de defensa. Ahora. Cambio la defensa y defensa especial. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a lanzarle Pokéballs. Eh... ¿Ocaso? ¿Podría funcionar? Veamos. ¡Ah! ¡Captúrate! ¡Vamos! ¡Oh! Estuvo cerca. Bueno. Espero no tardarme tanto como con Sprite porque... ¡Aja! Bueno. Eh... Bueno, en fin. Vamos a lanzarle Pokéballs a lo loco hasta que se capture. ¡Eh! ¡Se capturó! ¡Se quiso venir conmigo! ¡Qué lindo! ¡Excelente! Ganamos acá puntos de experiencia. Gohan sube al nivel 92 y Flug al nivel 36. ¡Excelente, Flug! ¡Muy bien! Aquí. Los datos de Mewtwo. Este Pokémon se ha creado recombinando los genes de Mew. Se dice que es el más violento de todos. ¡Ew! No le voy a poner moto que se vaya al PC junto a Mewsprit. Muy bien. Conquistamos... ...la sala de la genética. Y ahí está Mewtwo. La estatua. Me encantó. Bueno. Vámonos de aquí. Ajá. Ajá. Parque Hansa. Estamos acá. Bueno, ahora que me den mi estatua. Has atrapado un Pokémon asombroso. Voy a hacerte entrega de una estatua digno de tu captur. Hoy que me da la estatua de Mewtwo. ¡Excelente! Ajá. Bueno. No voy a usar repelente por ahora. Ah, no. Debí activarlo otra vez. Pero... Bueno, no importa. Vamos rápidamente a volar. Por acá. Ciudad Punta Neva. Porque sí, chicos. Aún nos queda un Pokémon por ahí en el Parque Hansa. Pero... Bueno, es un Pokémon que no puedo capturar. Spoiler. Pero para eso tengo que hacer otras cosas antes que no he hecho. Mientras tanto, ahora que tenemos a los Regis... Podemos pasar por acá. Solo los elegidos pueden entrar en el Templo Punta Neva. Lo siento, pero tienes que irte. No pasa nada. Déjala entrar. Cynthia ya me ha puesto el corriente. Estás trabajando en la Pokédex, ¿verdad? Pues en el templo deberías encontrar muchas Pokémon inusuales. Disfruta de la exploración. Muy bien. Sí. Aquí en este templo hay Pokémon. Así que tenemos que usar Repelente. ¡Veamos! Por acá tengo... ¿Cuántos? He gastado un montón. Pero bueno, me queda antes y se... Creo que es suficiente. Ahora sí, por aquí. Ok. Bueno, al principio es sencillo. Después se va complicando. A ver, que quiero este objeto. Ok. Conseguimos Calcio. Interesante. Y ahora por aquí. Eso es. Y ahora... Evitamos romper eso. Bueno, acá podemos evitarlo también. Sencillo. Sencillo por ahora. Por aquí. ¡No! Diablos por el lado. Ajá, ahora sí. Y ahora por acá. ¡Dios! ¡El joystick! Bueno, ya puede salir. Ajá. Ahora sí. Aquí, veamos. No me acuerdo cómo era la movida acá, pero... Ok. En cualquier momento lo solucionamos, supongo. Creo que ya lo vi. Así, así, así. Luego por acá. Luego por acá. Y luego por acá. No, mentira. No lo había visto. A ver. Algo así. Ah, es que tenemos que llegar. Ajá. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. No es tan difícil, creo. Así. Hacia abajo. Hacia acá. Hacia allá. Y ahora sí. Listo. No era difícil. Ahora sí. Bueno, seguimos. En otra parte se va complicando. Ah, bueno. Por acá podemos conseguir este objeto. Para eso hay que mover esta roca con fuerza. Eso es. Perfecto. Muévete, dale. Y ahora hacia el lado. El joystick. Ajá. Muy bien. Y ahora por aquí podemos conseguirlo. ¡Ay! Antes de retirar. Perfecto. Bueno, ahora sí. Vámonos. Por acá. Usemos otros repelentes. Y por acá aparecen poquías salvajes. Pero no me interesan. ¡Ay! Chocó con todo. Ojalá sí. ¡Uuuh! Miren quién está aquí. ¡Re yigigas! A ver. Si no me equivoco. Era por acá que tenía que bajar. Ahora no sé qué hacer. A ver. Hacia abajo. Hacia acá. Y Yoko. ¿Dónde? Hacia el lado. Y luego hacia abajo. ¡Oh! Lo logramos. En la primera. No lo puedo creer. Bueno chicos. Dice. Una energía indescriptible. En mano de la estatua del Pokémon. Hay un mensaje grabado. Un cuerpo de roca. Un cuerpo de hielo. Un cuerpo de acero. Cuando se reúna los tres Pokémon. El rey hará acto de presencia. ¡Pues sí chicos! Como me dice esto. Tengo que entrar a las cajas. Y poner a los reyes. Que aquí están. En el equipo. Sí o sí. Entonces vamos a ver por qué los cambiamos. Voy a poner a. Voy a dejar a Inferne. Voy a cambiar a Chester. Y voy a. Este. Cambiar a Bumasnow. Y cambiamos también a. Drifling. ¿Por qué no? Y eso es. Ahora sí. Veamos. Es el mismo mensaje. ¡Oh no! Se me olvidó grabar. Eh, guardar. ¡Diablos! Se me olvidó guardar. F. Si se mata o algo. Pues F. Diablos. Bueno, Gohan. A ver. Esperemos que no se mate. O algo así. Ajá. Tiene inicio lento. Ya lo sabemos. Eh, no, no, no. Vamos a luchar. Usemos Danza Espada. Rápidamente. ¿Qué está haciendo? Está haciendo cosas raras, diablos. Danza Espada. ¿Qué nivel está? Por cierto. Ah. A ver. Nivel 70. Igual que los otros. ¿Cuánto le quito con fuerza tortazo? Se subió la defensa. Así que quizás no le quité tanto ahora. Eh. Uh, Machada. Bien. Lo esquivo. Machada no le baja algo. No me acuerdo. O hace que se mate. Uy, si se mata. En fin. No me acuerdo qué hace Machada, diablos. En fin. Vamos a usar otra Danza Espada. Cuerpo pesado. Ok. Los está esquivando todos. Excelente, Gohan. Usemos falso tortazo. Dale. Sigue haciendo cosas raras. Ajá. Bueno, usemos otro. Bien. Ya quedo con un PS. Cuerpo pesado. Ajá. Ahora va por todas. O caso. Veamos. ¿Será que se captura? Ya no se captura, diablos. Está duro. Bueno, en fin. Al lanzar el Pokéball se lo loco. Hasta que se capture. Igual que siempre. Veamos. En cualquier momento. O se mata. O no sé. Bueno. Bien. Por fin. Capturamos a Rejilix. Excelente. Gohan. Muy bien. Bueno, Fleck. Subo nivel 37. Ahí están sus datos. Una antigua leyenda firma que este Pokémon arrastraba continentes con cuerdas. Bueno, no, que vaya el PC también Junto a sus amigos, los legendarios Que nunca voy a usar, en fin Eh, qué éxito lo capturamos Creo que por acá puedo usar, por cierto Este, tengo por acá Guarda huida Muy bien, capturamos El rollo gigas, y bueno chicos, eso sería Todo por ahora, y en el próximo capítulo Volveré a tener mi equipo de siempre Eh, sí, ya veremos Qué hacemos, porque aún queda Hay un par de legendarios que podemos capturar Por ahora lo dejaré hasta aquí Gracias por haber Llegado hasta acá, y antes de Despedirme, quiero darle las gracias a los Miembros del canal y mis patrocinadores Y recuerda que Si te haces miembro o patrocinador Podrás obtener beneficios exclusivos Como emotes para Chat y comentarios, insignias Tener un rol especial en mi servidor de Discord Salir al final de todos mis Videos, etc, etc También les recuerdo que si Quieres donar sin una suscripción mensual Puedes hacerlo en Ko-fi Los que donen por aquí también saldrán Al final de mis videos, y aprovecho Para darle las gracias a los que lo han hecho De corazón, muchas gracias Por otra parte, si no tienes dinero Pero quieres apoyarme, no te preocupes Con ver mis videos con sus anuncios Darle like, compartirlo, etc, etc Me ayudas un montón Así que muchísimas gracias por tu apoyo Espero que te haya gustado este video Y si no te gustó Entonces te invito a que comentes De que manera puede mejorar Sin más nada que decir Me despido Adiós 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 Adiós